Tenemos ya en este escenario para dar comienzo la presentación de un grupo que proyectamos desde El Salvador para el mundo, al cual saludamos desde la capital de la República de El Salvador. Se trata de un grupo formado hace 14 años entre hermanos, primos y amigos. Todos son salvadoreños, tienen cinco discos de larga duración y ustedes con su recibimiento van a decirle al público televidente lo importantes que son para el público de El Salvador, Marito Rivera y su grupo. ¡Bravo! Bienvenidos y gracias por participar. Mi chico está nígido, 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 mi chico está nígido, nígido, nígido. Para caminar se mueve como una estrella de cine, siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo. Tan nígido, 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 mi chico está nígido, nígido, nígido. Me gusta cuando me mira con sus ojos inocentes, me dice cosas bonitas y a veces me da besitos. Tan nígido, 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 mi chico está nígido, nígido.